Esto es Angkor Temple, Camboria Hola señor Juanito Hola chicos, chico chiquito A ver, chame de tu espalda Chula eh Camboria, Camboria Camboria, Angkor Wat Vamos a ir al otro, como se llama, Taprón, que es el que esta en medio de la junga Aparentemente es el que sale en la película de Tom Ryder Tom Ryder Esto es impresionante Es lo mejor que hemos visto hasta ahora eh Bueno, seguimos hablando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!